Pierre Bourdieu y Loïc Bocquand, una invitación a la sociología reflexiva. Tercero. La práctica de la sociología reflexiva. Seminario de París. Pierre Bourdieu. Me inclino más que a medias a comparar las reglas de Descartes con este precepto de no recuerdo qué químico. Si tomas lo que debes y procedes como debes, obtendrás lo que desees. No admitas nada que no sea verdaderamente obvio, es decir, admite sólo aquello que tienes que admitir. Divide el tema en las partes necesarias, es decir, haz lo que tengas que hacer. Procede de acuerdo a un orden, el orden según el cual tienes que proceder. Proporciona enumeraciones completas, es decir, las que tienes que proporcionar. Ese es precisamente el tipo de gente que dice que debes buscar lo bueno y evitar lo malo. Todo lo cual es sin duda apropiado, salvo que falte el criterio de lo bueno y de lo malo. Leibniz. Escritos filosóficos. 1. Transmitir un oficio Hoy para hacer una excepción, me gustaría hablar y explicar un poco los propósitos pedagógicos que percibo en este seminario. La próxima vez pediré a cada uno de los participantes que se presente brevemente a sí mismo y que presente su tema de investigación en unas pocas líneas. Esto, insisto, de una manera muy casual, sin ninguna preparación especial. Lo que espero no es una presentación formal, es decir, un discurso defensivo cerrado sobre sí mismo cuyo primer objetivo, como es comprensible, sea el de exorcizar el miedo a la crítica, sino más bien una exposición simple, franca y sin pretensiones del trabajo hecho, de las dificultades encontradas, de los problemas descubiertos, etc. Nada es más universal ni universalizable que las dificultades. Cada uno encontrará un consuelo considerable al descubrir que muchas de las dificultades que atribuimos a nuestra propia torpeza o incompetencia idiosincrática son universalmente compartidas y aún más provecho en el consejo supuestamente muy particularizado que le puede dar. De paso me gustaría decir que una de todas las disposiciones que desearía ser capaz de inculcar es la habilidad de aprender la investigación como un emprendimiento racional más que como una especie de indagación mística sobre la cual hablamos ampulosamente para tranquilizarnos, pero también con el efecto de incrementar nuestro miedo y angustia. Esta posición realista, lo que no significa que sea cínica, apunta a maximizar el resultado de sus inversiones y una óptima implementación de sus recursos, empezando por el tiempo del que disponen. Sé que esta manera de experimentar el trabajo científico es algo desencantada y desencantadora, y que corre el riesgo de dañar la imagen de sí mismos que a muchos investigadores les gusta mantener. Pero es tal vez la mejor y la única manera de resguardarse de las decepciones mucho más graves que esperan al académico que cae desde lo alto de muchos años de auto-mistificación durante los cuales gastó más energía tratando de conformarse a la imagen glorificada que tiene la investigación. Es decir, de sí mismo como investigador que haciendo simplemente su trabajo. La presentación de una investigación es, desde todo punto de vista, exactamente lo opuesto de una exhibición, de un show donde el objetivo sea mostrarse e impresionar a otros. Es un discurso donde se exponen a sí mismos, asumen riesgos. Para estar seguro de desactivar sus mecanismos de defensa y de neutralizar las estrategias de presentación de sí que probablemente usen, no vacilaré en darles la palabra por sorpresa y pedirles que hablen sin advertencia previa ni preparación. Cuanto más se pongan a sí mismos, mayores oportunidades tendrán de beneficiarse de la discusión. Y más constructivas y bien intencionadas, estoy seguro, serán las críticas y el consejo que reciban. La manera más eficiente de desembaracerse de los propios errores, así como de los terrores en que suelen tener origen, es aprender a reírse de ellos, cosa que, como muy pronto descubrirán, sucederá con frecuencia. En su momento, lo haré la próxima vez, presentaré el trabajo de investigación que estoy llevando a cabo actualmente. Entonces verán, en un estado que podríamos llamar de borrador, es decir, desordenado, nebuloso, trabajos que suelen conocer solo en su estado final. Al homo académicos le gusta lo terminado. Como a los pintores pompiers, a docenados académicos, le gusta hacer que las pinceladas, toques y retoques desaparezcan de sus obras. En ocasiones, me ha provocado una gran angustia descubrir que pintores como Couture, el maestro de Manet, habiendo partido de bocetos magníficos muy cercanos a la pintura impresionista, que se construyó a sí misma contra la pintura pompier, a menudo sus bocetos se estropearon. En cierto sentido, al darles los toques finales estipulados por la ética del trabajo bien hecho, y bien pulido cuya expresión puede encontrarse en la estética académica. Trataré de presentar este trabajo de investigación en progreso en su bullente confusión. Dentro de ciertos límites, desde luego, pues soy consciente de que, por obvias razones sociales, tengo menos derecho a la confusión que ustedes, y ustedes estarán menos inclinados a concederme ese derecho que yo a ustedes, y en algún sentido, con mucha razón, una vez más, solo en relación con un ideal pedagógico implícito, que por cierto merece ser cuestionado, y el que nos lleva, por ejemplo, a sopesar el valor de un curso, su resultado pedagógico, por la cantidad y la claridad de las notas que uno toma en él. Una de las funciones de un seminario como este es darles una oportunidad de ver cómo se lleva a cabo realmente el trabajo de investigación. No tendrán registro completo de todos los contratiempos y errores de todas las repeticiones que han sido necesarias para producir la transcripción final que los anula. Pero la película en cámara rápida que voy a mostrarles les permitirá hacerse una idea de lo que ocurre en la privacidad del laboratorio, o, para hablar más modestamente, en el taller, en el sentido del taller del artesano o del pintor del cuadrocento. Es decir, que incluirá todos los falsos comienzos, las vacilaciones, los callejones sin salida, los renunciamientos, etc. Investigadores cuyo trabajo se encuentra en distintos estadios de progreso presentarán los objetos que han tratado de construir y se someterán al cuestionamiento de todos los otros que, a la manera de los viejos compañón, los compañeros de trabajo de la profesión, como se dice en el lenguaje del métier, contribuirán con la experiencia colectiva que han acumulado a lo largo de las pruebas y errores del pasado. El sumum del arte en ciencias sociales es, a mi juicio, ser capaz de comprometer apuestas teóricas muy altas mediante objetos empíricos muy precisos, y a menudo aparentemente mundanos, sino irrisorios. Los científicos sociales tienden a asumir con demasiada facilidad que la importancia sociopolítica de un objeto es suficiente en sí misma para garantizar la importancia del discurso que emiten. Tal vez esto expliquen por qué los sociólogos más propensos a igualar su importancia con la de su objeto, como hacen algunos de aquellos a quienes hoy interesa el Estado o el poder, a menudo prestan atención al método. Lo que cuentan, en realidad, es el rigor en la construcción del objeto. El poder de un modo de pensar nunca se manifiesta más claramente que en su capacidad de transmutar objetos socialmente insignificantes en objetos científicos, como lo hizo Goffman con la minucia de la interacción cara a cara, o, lo que equivale a lo mismo, de aproximarse a un objeto socialmente significante fundamental desde un ángulo inesperado, algo que actualmente estoy intentando al estudiar los efectos del monopolio del Estado sobre los medios de violencia simbólica legítima por medio de un análisis muy bajado a tierra de lo que un certificado de enfermedad, de invalidez, de escolaridad, etc., es y hace. En tal sentido, el sociólogo de hoy está, Mutatis Mutandi, en una posición muy similar a la de Manet o Flaubert, que, para realizar plenamente el modelo de construcción de la realidad que estaban inventando, tuvieron que aplicarlo a objetos tradicionalmente excluidos del dominio del arte académico, exclusivamente interesado en las personas y cosas socialmente señaladas como importantes, lo que explica que hayan sido acusados de realismo. El sociólogo bien podría hacer suyo el lema de Flaubert, escribir bien sobre lo mediocre. Debemos aprender cómo traducir problemas altamente abstractos a operaciones científicas totalmente prácticas, lo cual presupone, como veremos, una relación muy peculiar con lo que ordinariamente se llama teoría e investigación, Empiria. En esta empresa, preceptos abstractos como los enunciados en el oficio del sociólogo, Bordeaux, Chamboredón y Pacerón, 1973, si es que tienen la virtud de despertar la atención y ponernos sobre aviso, no son de mucha ayuda. Sin duda porque no hay otra manera de dominar los principios fundamentales de una práctica. La práctica de la investigación científica no es una excepción que la de practicarlos junto a un guía o entrenador que nos dé seguridad y tranquilidad, que establezca un ejemplo y nos corrija proponiendo, en la situación, los preceptos aplicados al caso particular que se tiene entre manos. Por supuesto, podría ocurrir que, después de escuchar una discusión de dos horas sobre la enseñanza de la música, la lógica de los deportes de combate, la emergencia de los mercados habitacionales subsidiados o la teología griegan, se pregunten si no han perdido su tiempo y si han aprendido algo. No saldrán de este seminario con resúmenes claros acerca de la acción comunicativa, la teoría de sistemas o incluso las nociones de campo y de hábitos. En lugar de dar una exposición formal de la noción de estructura en la matemática moderna y en la física sobre las condiciones de aplicabilidad del modo de pensamiento estructural a la sociología, como solía hacerlo 20 años atrás, indudablemente esto era más impactante. Diré lo mismo pero en una forma práctica, vale decir, por medio de observaciones muy triviales y preguntas elementales, tan elementales de hecho, que demasiado menudo nos olvidamos de formularlas y sumergéndome en cada oportunidad en el detalle de cada estudio particular. Uno realmente puede supervisar una investigación, a fin de cuentas eso es lo que está involucrado aquí, solo a condición de hacerlo junto con el investigador que está a cargo de ella. Esto implica que ustedes trabajan sobre la construcción de cuestionarios, sobre la estructura de cuadros estadísticos o interpretando documentos que de ser necesario sugieren hipótesis y así sucesivamente. Está claro que bajo tales condiciones uno puede supervisar solo un número muy pequeño de proyectos de investigación y que aquellos que pretenden supervisar un número muy elevado en realidad no están haciendo lo que dicen hacer. Dado que lo que ha de ser comunicado consiste esencialmente en un modus operandi o modo de producción científica que presupone un determinado modo de percepción, un conjunto de principios de visión y división, no hay otra manera de adquirirlo que hacer que la gente lo vea en la operación práctica o observe como este hábito científico. Podemos igualmente llamarlo con este nombre. reacciona ante las elecciones prácticas un tipo de muestreo, un cuestionario, un dilema de codificación, etc., sin explicar seriamente en forma de preceptos formales. La enseñanza de un métier, un oficio, un negocio o, para decirlo según Durkheim, 1956-101, un arte social entendido como práctica pura sin teoría, requiere una pedagogía que es completamente distinta de la adecuada para la enseñanza de conocimientos, SAUR. Como se puede ver claramente en sociedades sin escritura ni escuelas, sin que esto deje de ser cierto también respecto de lo que se transmite dentro de sociedades con escolaridad formal e incluso dentro de las escuelas mismas, una cantidad de modos de pensamiento y acción y a menudo los más vitales se transmiten de práctica en práctica a través de modos prácticos y totales de transmisión fundados en el contacto directo y duradero entre el que enseña y el que aprende. Haz lo que yo hago. Historiadores y filósofos de la ciencia y especialmente los científicos mismos han observado que buena parte del oficio del científico se adquiere por medio de modos de transmisión que son enteramente prácticos y la función que desempeña la pedagogía del silencio que deja poco lugar para la explicación tanto de los esquemas transmitidos como de los esquemas que están operando en el proceso de transmisión mismo es sin duda mucho mayor en aquellas ciencias donde los contenidos del conocimiento y los modos de pensamiento y de acción son por su parte menos explícitos y menos codificados. La sociología es una ciencia más avanzada de lo que usualmente se cree incluso entre los sociólogos. Tal vez un buen criterio de la posición de un científico social dentro de su disciplina sería cuán alta es su idea de lo que debe dominar para estar al tanto de los logros de su ciencia. La propensión a desarrollar una captación sin pretensiones de sus capacidades científicas no puede sino verse incrementada en la medida en que crece su conocimiento de los logros más recientes en materia de método técnicas conceptos o teorías. Pero la sociología todavía está poco codificada y formalizada por lo tanto no es posible como en otros ámbitos descansar en los automatismos del pensamiento o en aquellos que toman el lugar del pensamiento en la evidencia exterminis la cegadora evidencia de los símbolos que Leibniz solía oponer a la evidence cartesiana o aún en esos códigos de conducta científica apropiada métodos protocolos de observación etcétera que constituyen la ley de los campos científicos más codificados de manera que para obtener prácticas adecuadas uno debe contar principalmente con los esquemas encarnados del hábitus el hábitus científico es una regla hecha hombre una regla encarnada o mejor un modus operandi científico que funciona en un estado práctico de acuerdo con normas de la ciencia sin tener a estas normas como su principio explícito es esta clase de sentido del juego sense du jeu el que nos hace hacer lo que hacemos en el momento adecuado sin necesidad de tematizar que debía hacerse y menos aún el conocimiento de la regla explícita que nos permite generar esta práctica adecuada de modo que el sociólogo que busca transmitir un hábito científico tiene más en común con un entrenador deportivo de alto nivel que con un profesor de la sorbona dice muy poco a modo de primeros principios o preceptos generales desde luego puede ponerlos como hice yo en el oficio de sociólogo pero solo si sabe que no puede detenerse allí no hay nada peor en cierto sentido que la epistemología cuando se transforma en un tópico de disertación o de conversación en sociedad o en un sustituto de la investigación el sociólogo enseña por medio de sugerencias prácticas y en esto se parece mucho a un entrenador que imita una jugada si yo fuera tú haría esto o corrigiendo las prácticas a medida que se las ejecuta en el espíritu de la práctica misma yo no formularía esa pregunta al menos no de esa forma 2 pensar relacionalmente todo esto no podría ser más verdadero que cuando se aplica a la construcción del objeto sin duda la operación más crucial de la investigación y aún así la más completamente ignorada especialmente por la tradición dominante organizada como está alrededor de la oposición entre teoría y metodología el paradigma en el sentido del caso ejemplar de la teoría teoricista es el que ofrece la obra de Parsons ese melting pot conceptual producido por la recopilación puramente teórica esto es enteramente extraña a cualquier aplicación de unas pocas grandes hubres selectas Durkheim Pareto Weber Marshall y curiosamente no Marx reducidas a su dimensión teórica o profesoral o bien más cercano a nosotros el ofrecido por el neofuncionalismo de Jeffrey Alexander nacido desde las necesidades de la enseñanza este tipo de compilaciones eclécticas y clasificatorias sirven para ser enseñadas y para nada más por otro lado tenemos la metodología ese catálogo de preceptos que no pertenecen propiamente ni a la epistemología entendida como reflexión dirigida a descubrir los esquemas de la práctica científica aprendidos en sus fracasos así como en sus éxitos ni a la teoría científica pienso aquí en Paul Lassersfeld la pareja formada por Parsons y Lassersfeld con Merton y sus teorías de mediano alcance a mitad de camino entre los dos construyó cierto holding científico socialmente muy poderoso que reinó sobre la sociología mundial durante la mayor parte de las tres décadas siguientes a la segunda guerra mundial la división entre teoría y metodología establece como oposición epistemológica una oposición que es constitutiva de la división social del trabajo científico en un momento determinado expresada por la oposición entre los profesores y el equipo de los departamentos de investigación aplicada yo creo que esta división en dos instancias aisladas debe ser totalmente rechazada pues estoy convencido de que uno no puede volverse hacia lo concreto mediante la combinación de dos abstracciones en realidad las opciones técnicas más empíricas no pueden desentenderse de las opciones más teóricas que implica la construcción del objeto solo en función de una determinada construcción del objeto tal método de muestreo tal técnica de recolección o análisis de datos etc. se vuelven imperativos de un modo más preciso solo en función de un cuerpo de hipótesis derivadas de un conjunto de presupuestos teóricos cualquier dato empírico puede funcionar como prueba o como lo plantean los académicos estadounidenses como evidence ahora bien a menudo procedemos como si fuera evidente que puede servir de evidencia porque confiamos en una rutina cultural impuesta e inculcada generalmente a través de la escolaridad los famosos cursos de metodología dictados por las universidades estadounidenses el fetichismo de la evidencia en ocasiones lleva a uno a rechazar trabajos empíricos que no aceptan como autoevidente la definición misma de evidencia todo investigador reconoce el estatuto de dato solo una pequeña fracción de lo dado y no como debería ser a la fracción invocada por su problemática sino a esa fracción concebida y garantizada por la tradición pedagógica de la que el investigador o investigadora forma parte y con demasiada frecuencia solo por esa tradición es un hecho revelador que escuelas enteras o tradiciones de investigación hayan podido desarrollarse alrededor de una técnica de recolección y análisis de datos por ejemplo hoy algunos etnometodólogos no requieren reconocer nada excepto el análisis conversacional reducido a la exegesis de un texto ignorando por completo los datos sobre el contexto inmediato que podríamos llamar etnográfico lo que tradicionalmente se etiqueta como situación por no mencionar los datos que les permitirían ubicar esta situación dentro de la estructura social estos datos que son mal entendidos por lo concreto en sí son en realidad producto de una formidable abstracción es siempre el caso puesto que los datos son construcciones pero en este caso una atracción que se ignora a sí misma en tanto que tal así que encontraremos monomaniacos del modelado niñal del análisis del discurso de la observación participante de la entrevista de final abierto o en profundidad o de la descripción etnográfica la adhesión rígida tal o cual método de reflexión de datos determinará la membresía en una escuela siendo los interaccionistas simbólicos por ejemplo reconocibles por el culto que rinden a la observación participante los etnometodólogos por su pasión por el análisis conversacional los investigadores de logro de estatus por su uso sistemático del análisis de la trayectoria etc. y el hecho de combinar el análisis del discurso con la descripción etnográfica será tomado como una ruptura y un audaz desafío al monoteísmo metodológico necesitaríamos emprender una crítica similar de las técnicas de análisis estadístico ya sean las de regresión múltiple de trayectoria de redes de factores o el análisis histórico de los acontecimientos una vez más con pocas excepciones el monoteísmo es soberano cualquier sociología de la sociología incluso la más rudimentaria nos enseña que usualmente las acusaciones metodológicas no son sino una manera disfrazada de hacer de la necesidad virtud de fingir que se desprecia que se ignora voluntariamente aquello que en realidad se ignora y necesitaríamos analizar también la retórica de la presentación de datos que cuando se vuelve un despliegue obstetoso a menudo sirve para enmascarar errores elementales en la construcción del objeto mientras que en el extremo opuesto una exposición rigurosa y económica de lo pertinente incurrirá a menudo si se la mide con la vara de ese exhibicionismo del datum brutum en la sospecha a priori de los fetichismos del protocolo en el doble sentido del término de cierta forma de evidencia pobre ciencia ¿cuántos crímenes científicos se cometen en tu nombre? para tratar de convertir todas estas críticas en un precepto positivo solo diré que debemos precavernos de todo desprecio sectario que se esconda detrás de profesiones de fe excesivamente exclusivas debemos tratar en todos los casos de movilizar todas las técnicas que sean relevantes y prácticamente utilizables dada la definición del objeto y las principales condiciones de la recolección de datos uno puede por ejemplo utilizar el análisis de correspondencias para emprender un análisis del discurso como dice recientemente en el caso de las estrategias de propaganda de diversas firmas involucradas en la construcción de viviendas unifamiliares en Francia Bordeaux 1990C o combinar el análisis estadístico más estándar con un conjunto de entrevistas en profundidad o observaciones etnográficas como intenté hacer en la distinción Bordeaux 1984A Al fin y al cabo la investigación social es algo demasiado serio y difícil para nosotros como para permitirnos confundir la rigidez científica que es la némesis de la inteligencia y de la invención con el rigor científico y así privarnos de este o aquel recurso disponible entre la panoplia de las tradiciones intelectuales de nuestra disciplina y de las disciplinas hermanas de la antropología la economía la historia etc. Al respecto yo estaría tentado a decir que solo se aplica una regla está prohibido prohibir o cuidado con el perro metodológico No hace falta decirlo La extrema libertad por la que abovo aquí que me parece obviamente sensata y permítanme agregar no tiene nada que ver con la clase de SFR epistemológico relativista tan de moda en ciertos arabales tiene su contrapartida en la extrema vigilancia que debemos aplicar las condiciones de uso de las técnicas analíticas y asegurarnos de que se ajusten a la cuestión que tenemos entre manos Pienso a menudo que nuestra policía metodológica Pears Larrier demuestre ser bastante poco orgulosa incluso laxa en su uso de los mismos métodos de los cuales se manifiesta tan entusiasta Tal vez lo que hagamos aquí les parezca insignificante pero en primer lugar la construcción de un objeto al menos en mi experiencia personal de investigación no es algo que se haga de una vez y para siempre de un solo golpe por medio de una suerte de acto teórico inaugural el programa de observación y análisis mediante el cual se efectúa no es una heliografía que uno dibuja de antemano a la manera de un ingeniero es también una tarea prolongada y exigente que se completa poco a poco a través de toda una serie de pequeñas rectificaciones y enmiendas inspiradas por lo que se da en llamar el métier el know-how es decir el conjunto de principios prácticos que orientan elecciones tan menudas como decisivas de manera que solo en relación con una noción algo glorificada y bastante poco realista en la investigación podría sorprender a alguien que discutamos extensamente detalles al parecer tan despreciables como si el investigador debe revelar su estatus de sociólogo adoptar la cubierta de una identidad menos amenazante digamos la del etnógrafo o el historiador o esconderse completamente o si es mejor incluir tales preguntas en un instrumento de estudio diseñado para el análisis estadístico o reservarlo para entrevistas cara a cara en profundidad con un número selecto de informantes y así sucesivamente esta atención constante a los detalles del proceso de investigación cuya dimensión propiamente social como encontrar informantes confiables y perspicaces como presentarse ante ellos como explicarles el propósito de la investigación y de modo más general como entrar en el mundo estudiado etcétera no es la menos importante debiera tener el efecto de ponerlo sobre aviso contra el fetichismo de los conceptos y de la teoría nacido de la propensión a considerar a los instrumentos teóricos hábitus campo capital etcétera en sí mismos y por sí mismos en lugar de ponerlos en acción y hacerlos trabajar así la noción de campo funciona como abreviatura conceptual de un modo de construcción del objeto que comandan u orientan todas las elecciones prácticas de investigación funciona como un pensebet un ayuda a memoria me dice que debo asegurarme en cada etapa de que el objeto que me he dado a mí mismo no esté entrampado en una red de relaciones que le concedan sus propiedades más distintivas la noción de campo nos recuerda así el primer precepto de método aquel que exige resistir por todos los medios posibles y la inclinación primaria a pensar el mundo social de manera sustancialista para decirlo al modo de Casirer 1923 en sustancia y función se debe pensar relacionalmente ahora bien es más fácil pensar en términos de realidades en cierto sentido tangibles como grupos o individuos que en términos de relaciones es más fácil por ejemplo pensar la diferenciación social en términos de grupos poblacionales como hace la noción realista de clase o incluso de antagonismos entre esos grupos que en términos de un espacio de relaciones los objetos habituales de investigación son realidades que despiertan la atención del científico en tanto sobresalen podría decirse como cuestiones problemáticas por ejemplo el caso de las madres solteras adolescentes del gueto negro de Chicago que dependen de la asistencia social casi todo el tiempo los investigadores eligen como objeto de trabajo problemas del ordenamiento y la domesticación social planteados por poblaciones definidas con una mayor o menor arbitrariedad producidas a partir de la sucesiva compartimentación de una categoría inicial preconstruidas ancianos jóvenes inmigrantes pobres profesionales etc baste como ejemplo los jóvenes del proyecto habitacional oeste de Villorben la propiedad científica fundamental y más apremiante en todo caso sería la de tomar por objeto de estudio el trabajo social de construcción de ese objeto preconstruido allí reside el punto de apoyo de una ruptura genuina sin embargo para escapar de un modo de pensar realista no basta con utilizar las grandes palabras de la gran teoría por ejemplo con relación al poder algunos plantearán cuestiones sustanciales y realistas de localización como esos antropólogos culturales que vagaban en una interminable búsqueda del locus de la cultura y otros preguntarán de dónde viene el poder si de la cima o de la base quién gobierna como aquellos sociólogos a los que les preocupaba hacia el locus del cambio lingüístico decidido entre los pequeños burgueses o la burguesía etc es con el propósito de romper con ese modo sustancialista de pensar y no por menos entusiasmo de pegar una etiqueta nueva en viejos odres retóricos que hablo del campo de poder en vez de hablar de la clase dominante siendo esta última un concepto realista que hace referencia a una población concreta de poseedores de esta realidad tangible que llamamos el poder por campo del poder me refiero a las relaciones de fuerzas que prevalecen entre aquellas cuestiones sociales que garantizan a sus ocupantes un cuantum de fuerza social o capital y los habilita a entrar en las contiendas por el monopolio de poder contiendas entre las cuales las luchas por definir la forma legítima de poder ocupan una dimensión crucial pienso aquí en la confrontación entre artistas y burgueses a fines del siglo XIX dicho esto una de las dificultades principales de un análisis relacional es que la mayor parte del tiempo los espacios sociales solo se dan a conocer bajo la forma de propiedades distribuidas entre individuos o instituciones concretas ya que los datos disponibles están adosados a individuos o instituciones así para comprender el subcampo del poder económico francés y las condiciones socioeconómicas de su reproducción no quedan demasiadas alternativas aparte de entrevistar a los 200 ejecutivos de primera línea del país Bordeaux y de Saint-Martin 1978 Bordeaux 1989A 396-481 al hacerlo no obstante es preciso cuidarse en todo momento de no caer en una regresión a la realidad de las unidades sociales preconstruidas para evitarlo les sugiero utilizar un instrumento muy práctico y simple de construcción del objeto un cuadro de las propiedades pertinentes de un conjunto de agentes o instituciones si mi tarea por ejemplo es analizar distintos tipos de deporte de combate lucha libre judo aikido boxeo etc instituciones de educación superior o periódicos parisinos ingresaré cada una de esas instituciones en una línea y crearé una nueva columna cada vez que descubra una nueva propiedad necesaria para caracterizar a cada una de ellas poniéndome en la obligación de indagar su ausencia o presencia en todas las demás esto puede hacerse en la etapa inicial puramente inductiva de allí eliminaré las redundancias y aquellas columnas dedicadas a rasgos estructural o funcionalmente equivalentes de modo tal de retener todos aquellos y solo aquellos que me permiten diferenciar las instituciones entre sí es decir aquellos que resultan analíticamente relevantes este instrumento tan sencillo tiene la virtud de obligarnos a un pensamiento relacional tanto de las unidades sociales en consideración como así también de sus propiedades que pueden ser caracterizadas en términos de presencia y ausencia si no o de grado más cero menos uno dos tres cuatro cinco etc únicamente a expensas de este trabajo de elaboración que no se hace de golpe sino por ensayo y error se llegan a construir progresivamente espacios sociales que si bien solo se revelan bajo la forma de relaciones objetivas altamente abstractas imposibles de tocar o de señalar con el dedón conforman la realidad total del mundo social los remito los remito al trabajo que publiqué recientemente Bordieu 1989a sobre las grandes Ecole donde cuento mediante la crónica muy condensada de un proyecto de investigación que llevo casi 20 años cómo paso cada uno de la monografía a un objeto científico de construcción genuina en este caso el campo de las instituciones académicas encargadas de la reproducción del campo de poder en Francia en esa cuestión resulta más difícil evitar la trampa del objeto preconstruido en tanto trato con un objeto en el cual estoy por definición interesado sin saber claramente cuál es el verdadero motivo de tal interés podría ser por ejemplo el hecho de haber sido alumno de la Ecole Normal Superior el conocimiento que de ella tengo de primera mano de lo más pernicioso en tanto es uno desmitificado y desmitificador genera toda una serie de preguntas por demás ingenuas que resultarán interesantes para cualquier Normalian en tanto son aquellas que inmediatamente le vendrían a la cabeza al preguntarse acerca de su escuela es decir acerca de sí mismo por ejemplo el ranking de ingreso a la escuela contribuye a determinar la elección disciplinar entre matemática y física o filo y literatura la problemática espontánea que involucra una considerable medida de complacencia narcisista suele ser incluso mucho más ingenua que ésta para comprobarlo pueden remitirse a la mirada de volúmenes de pretendido estatus científico publicados en los últimos 20 años acerca de ésta o aquella grande Ecole uno podría terminar escribiendo un libro voluminoso colmado de hechos en apariencia perfectamente científicos que no obstante perdiera de vista el centro de la cuestión si como yo creo la cual normal superior a la que puedo estar unido por lazos afectivos ya fueran positivos o negativos como producto de mis investigaciones previas no es otra cosa en realidad que un punto en un espacio de relaciones objetivas un punto cuyo peso en la estructura tendrá que ser determinado o si para ser más preciso la verdad de esta institución reside en la red de relaciones de oposición y competencia que la vinculan con el conjunto total de las instituciones de educación superior francesas que a su vez vinculan a esta red con el conjunto total de las posiciones del campo del poder a que estas escuelas habilitan el acceso si es cierto que lo real es relacional entonces quien haya escrito ese libro probablemente no sepa nada de una institución acerca de la que cree saberlo todo en tanto ella misma no es nada fuera de sus relaciones con la totalidad de allí los problemas de estrategia que no es posible evitar y que aparecerán una y otra vez en nuestras discusiones acerca de proyectos de investigación el primero de ellos puede plantearse de la siguiente manera es mejor llevar adelante un estudio intensivo de la totalidad de los elementos relevantes del objeto así construido o abocarse a un estudio intensivo de un fragmento limitado de ese conjunto teórico desprovisto de justificación teórica usualmente la alternativa con mayor consenso en nombre de una concepción ingenuamente positivista de precisión y seriedad es la segunda la que consiste en estudiar exhaustivamente un objeto muy preciso y bien delimitado como les gusta decir a los directores de tesis sería muy fácil demostrar el modo en que virtudes típicamente pequeñoburguesas como prudencia seriedad honestidad etc sin duda muy apropiadas para administrar un pequeño negocio o conducirse en una posición burocrática intermedia se transmutan aquí en método científico así como también el modo en que una intrascendencia socialmente aprobada un estudio de comunidad o un informe burocrático puede acceder a la existencia científica reconocida como resultado de un clásico efecto de magia social en la práctica veremos que la cuestión de las fronteras de un campo en apariencia una cuestión positivista a la que podría darse una respuesta teórica una gente o una institución pertenece a un campo en tanto produce y padece efectos en él surge una y otra vez por ende deberán enfrentar casi siempre esta alternativa entre el análisis intensivo del fragmento de un objeto prácticamente accesible o el análisis extensivo del verdadero objeto la utilidad científica de conocer el espacio del que ustedes han aislado al objeto del estudio una determinada escuela de élite por ejemplo y que deben intentar esbozar con cierta aproximación al menos con datos secundarios siquiera a falta de mejor información reside en que al saber qué están haciendo y en qué consiste la realidad de la que el fragmento ha sido abstraído serán capaces de bosquejar las principales líneas de fuerza que estructuran el espacio cuyas porciones pesan sobre el punto en consideración de manera similar a la de aquellos arquitectos del siglo XIX que dibujaban maravillosos croquis al carboncillo de la totalidad del edificio donde estaba la parte que querían representar en detalle de este modo no correrán el riesgo de buscar y encontrar en el fragmento estudiado mecanismos o principios que son en realidad externos a él y que debe a sus relaciones con otros objetos construir un objeto científico exige también que ustedes adopten una postura activa y sistemática frente a los hechos romper con la pasividad empirista que hace poco más que ratificar las preconstrucciones del sentido común sin recaer en el discurso vacuo de la gran teorización requiere no que propongan construcciones teóricas tan grandes como vacías sino que aborden un caso empírico muy concreto con el propósito de erigir un modelo que no necesita adoptar una forma matemática o abstracta para ser riguroso deben relacionar los datos pertinentes de manera tal que funcionen como un programa autopropulsado de investigación capaz de generar preguntas sistemáticas fáciles de recibir respuestas sistemáticas en suma producir un sistema coherente de relaciones que pueda ser planteado como tal a los demás el desafío el desafío es interrogar sistemáticamente el caso particular constituyéndolo como un ejemplo particular de lo posible según la empresa Bachelard 1959 con el fin de extraer propiedades generales o invariantes que solo puedan ser descubiertas por medio de esa interrogación si tal intención falta con demasiada frecuencia en el trabajo de los historiadores sin duda se debe a que la definición de su tarea inscripta y la definición social de su disciplina es menos ambiciosa o pretenciosa pero también menos exigente al respecto que aquella impuesta al sociólogo el razonamiento analógico basado en la intuición razonada de las homologías fundada a su vez en el conocimiento de las leyes invariantes de los campos es un poderoso instrumento de construcción del objeto es lo que permite a ustedes sumergirse completamente en la particularidad del caso entre manos sin ahogarse en él como hace la ideografía empirista y realizar la intención de generalización que es la ciencia misma no por medio de la aplicación artificial y caprichosa de construcciones conceptuales formales y vacías sino a través de esta manera particular de pensar el caso particular que consiste en pensarlo realmente como tal este modo de pensar se cumple plena y lógicamente en y a través del método comparativo que les permite pensar racionalmente un caso particular constituido como un ejemplo particular de lo posible basado en las homologías estructurales que existen entre diferentes campos por ejemplo del campo del poder académico al campo del poder religioso por medio de la homología entre las relaciones de profesor intelectual o bispo teólogo o entre distintos estadios del mismo campo el campo religioso en la edad media y hoy por ejemplo si este seminario funciona como lo espero ofrecerá una realización social práctica del método que propongo en él ustedes escucharán a gente que está trabajando sobre objetos muy distintos y lo someterán a un cuestionamiento constantemente guiado por los mismos principios de manera que el modo superandi de lo que quiero transmitir se transmitirá en cierto sentido prácticamente a través de su repetida aplicación a diversos casos sin necesidad de una explicación teórico explícita al escuchar a otros cada uno de ustedes pensará en su propia investigación y la situación de comparación institucional así creada como con la ética este método solo funciona si puede ser inscrito en los mecanismos del universo social obligará a cada participante simultáneamente y sin contradicción a particularizar su objeto a percibirlo como un caso particular esto contra la más común de las falacias de la ciencia social vale decir la universalización del caso particular y a generalizarlo a descubrir a través de la aplicación de preguntas generales las propiedades invariantes que oculta bajo la apariencia de su singularidad uno de los efectos directos de este modo de pensar es prohibir la clase de semigeneralización que lleva a uno a producir conceptos abstracto concretos nacidos del contrabando en el interior del universo científico de palabras o actos indígenas no analizados durante el tiempo en que fui un profesor más directivo aconsejaba intensamente a los investigadores que estudiaran al menos dos objetos por ejemplo en el caso de los historiadores que tomaran aparte de su objeto principal un editor bajo el segundo imperio digamos su equivalente contemporáneo una editorial parisina el estudio del presente tiene cuanto menos la virtud de forzar al historiador a objetivar y controlar las prenuaciones que probablemente proyecte sobre el pasado aunque solo sea por el mero hecho de utilizar palabras del presente para nombrar prácticas del pasado como ocurre con la palabra artista que menudo nos hace olvidar que la noción actual es una invención por de más reciente Bordeaux 1987D 1987J 1988D 3. Una duda radical La construcción de un objeto científico requiere primero que nada de un corte con el sentido con el sentido común esto es con las representaciones compartidas por todos ya sean los meros lugares comunes de la existencia cotidiana o las representaciones oficiales han venido inscritas en las intenciones y presentes de ese modo tanto en la objetividad de las organizaciones sociales como en las mentes de sus participantes lo preconstruido está en todas partes el sociólogo está literalmente sitiado por ello como cualquier otro carga así con la tarea de conocer un objeto el mundo social del que es producto de manera tal que los problemas que plantea acerca de ese objeto y los conceptos que utiliza tienen todas las chances de ser productos de ese mismo objeto esto es particularmente cierto acerca de las nociones clasificatorias que emplea para conocerlo nociones comunes como nombres de ocupaciones o nociones académicas como las transmitidas por la tradición de la disciplina su carácter auto-evidente surge del ajuste entre las estructuras objetivas y las estructuras subjetivas que resguardan del cuestionamiento como puede efectuar el sociólogo en la práctica este dudar radical que es indispensable para poner entre paréntesis todas las presuposiciones inherentes al hecho de ser un ser social estar por ende socializado e inclinado a sentirse como un pez en el agua dentro de ese mundo social cuyas estructuras ha internalizado como puede evitar que el mundo social lleve a cabo la construcción del objeto en cierto sentido a través suyo a través de estas operaciones no autoconscientes o inconscientes de sí mismas de las que él es el aparente sujeto no construir como hace él hiperemperismo positivista cuando acepta sin examen crítico los conceptos que se le ofrecen cumplimiento y adscripción profesión actor rol etc sigue siendo construir porque equivale a registrar y por lo tanto ratificar lo ya construido la sociología habitual que sortea el cuestionamiento radical de sus propias operaciones y de sus propios instrumentos de pensamiento y que sin duda consideraría esta intención reflexiva como una revista de la mentalidad filosófica y por ende una supervivencia de una era prescientífica está completamente saturada del objeto que pretenden y que en realidad no puede conocer porque no se conoce a sí misma una práctica científica que omite cuestionarse a sí misma para decirlo con propiedad no sabe lo que hace encajada en o tomada por el objeto al que toma por objeto revela algo de él pero algo que no está realmente objetivado puesto que consisten en los principios mismos de aprehensión del objeto sería fácil demostrar que esta ciencia semiacadémica toma prestadas sus problemas sus conceptos y sus instrumentos de conocimiento del mundo social y que a menudo registra como dato como un algo dado empírico independientemente del acto de conocimiento y de la ciencia que lo ejecuta hechos representaciones o instituciones que son el producto de una etapa anterior de la ciencia en suma se registra a sí misma sin reconocerse a sí misma permítame detenerme en cada uno de estos puntos por un momento la ciencia social está siempre dispuesta a recibir del mundo social que ella estudia los asuntos que plantea acerca de ese mundo cada sociedad en cada momento elabora un cuerpo de problemas sociales que da por legítimo digno de ser debatido de hacerse público a veces oficializado y hasta cierto punto avalado por el estado estos son por ejemplo los problemas que se asignan a las comisiones de alto nivel encargadas de estudiarlos o también más o menos directamente a los propios sociólogos mediante todas las formas de la demanda burocrática programas de investigación y patrocinio contratos becas subsidios etc un buen número de los objetos reconocidos por la ciencia social oficial como así también los títulos de muchos estudios no son otra cosa que problemas sociales que han sido contrabandeados dentro de la sociología pobreza delincuencia juventud deserción escolar en el nivel secundario ocio conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol etc y que varían con las fluctuaciones de la conciencia social o académica del tiempo según atestiguaría un análisis de la evolución en el tiempo de las principales divisiones realistas de la sociología esto puede captarse a través de los subtítulos de los periódicos o en los nombres de los grupos o secciones de investigación reunidos periódicamente en el Congreso Mundial de Sociología esta es una de las mediaciones a través de las cuales el mundo social construye su propia representación utilizando la sociología y el sociólogo para su propósito para el sociólogo más que para ningún otro pensador dejar el propio pensamiento en el estado de impensado impensé es condenarse a ser nada más que el instrumento de aquello que uno pretende pensar ¿cómo hemos de efectuar esta ruptura? ¿cómo puede escapar el sociólogo a la disimulada persuasión que se ejerce sobre él cada vez que lee el diario mira la televisión o incluso cuando lee los trabajos de sus colegas? el simple hecho de estar alerta es importante pero difícilmente baste uno de los instrumentos más poderosos de ruptura yace en la historia social de los problemas objetos e instrumentos de pensamiento vale decir dentro de la historia del trabajo de construcción social de la realidad preservada por nociones tan comunes como rol cultura juventud etc o las taxonomías que lleva a cabo el mundo social como totalidad o este o aquel campo especializado y fundamentalmente el campo de las ciencias sociales esto nos llevaría a asignar a la enseñanza de la historia social de las ciencias sociales una historia que en su mayor parte todavía está por escribirse un propósito completamente diferente de aquel al que sirve en la actualidad buena parte del trabajo colectivo que encuentra salida en apps de la research en ciencias sociales trata con la historia social de los objetos más comunes de la existencia ordinaria pienso por ejemplo en todas esas cosas que se han vuelto tan comunes tan dadas que nadie les presta la menor atención como la estructura de una corte de justicia el espacio de un museo un cuarto oscuro electoral la noción de perjuicio ocupacional o de cuadro en el sentido social militar político o empresarial de la palabra una tabla de dos por dos o simplemente el acto de escribir o tipear la historia así concebida se inspira no en un interés de anticuario sino en una voluntad de entender por qué y cómo se comprende para evitar convertirse en objeto de los problemas que toman por objeto deben rastrear la historia de la emergencia de estos problemas de su constitución progresiva es decir del trabajo colectivo a menudo realizado mediante competencia y lucha que fue necesario para dar a conocer y reconocer tales y cuales asuntos como problemas legítimos problemas que son reconocibles publicables públicos y oficiales recordemos el problema de los accidentes laborales o riesgos ocupacionales estudiado por Rémy Lenoir 1980 o la invención de la tercera edad sometida a escrutinio por Patrick Champagne 1979 y de manera más general tópicos de la sociología tales como la familia el divorcio la delincuencia las drogas y el porcentaje de empleo femenino en todos estos casos el problema que el positivismo ordinario la primera inclinación de todo investigador da por sentado ha sido socialmente producido por un trabajo colectivo de construcción de la realidad social por medio de reuniones y comités asociaciones y ligas bancas y movimientos demostraciones y petitorios demandas y deliberaciones votos y tomas de posición proyectos programas y resoluciones que hicieron de lo que eran y pudo haber seguido siendo un problema privado particular un problema social un asunto público que puede ser públicamente tratado piensa en el destino del aborto o de la homosexualidad o incluso un problema oficial que se convierte en objeto de decisiones oficiales y políticas legislativas y gubernamentales aquí sería necesario analizar el papel particular del campo político por día en 1981 a en especial el del campo burocrático a través de la muy particular lógica de la comisión administrativa lógica que estoy investigando actualmente en el caso de la elaboración de políticas públicas de asistencia habitacional en francia alrededor de 1975 el campo burocrático contribuye decisivamente a la constitución y consagración de problemas sociales universales la imposición de la problemática que el sociólogo como cualquier otro agente social padece de la que se convierte en relevo y sostiene cada vez que aborda o por su cuenta cuestiones que son una expresión del espíritu sociopolítico de su época incluyéndolas por ejemplo en sus cuestionarios de sondeo o peor diseñando su sondeo alrededor de ellas se ve acentuada en tanto los problemas que se dan por sentado en un determinado universo social tienen mayores chances de recibir grants materiales o simbólicos de ser como decimos en francés bien vu gozar del favor de los administradores de las burocracias científicas y de autoridades burocráticas tales como las fundaciones de investigación las empresas privadas o las oficinas gubernamentales esto explica por qué las encuestas de opinión la ciencia sin científico siempre engendran la población de aquellos que tienen los medios para encargarlas quienes de otro modo se manifiestan tan críticos de la sociología cada vez que esta última rompe con sus demandas y mandatos solo añadir para complicar las cosas un poco más aún y para hacerles ver cuán difícil casi desesperado en realidad es el apeto en que se encuentra el sociólogo el trabajo de producción de problemas oficiales es decir esos problemas dotados de una especie de universalidad que se les concede en tanto el Estado los garanticen casi siempre deja lugar para lo que hoy se denomina expertos entre estos expertos hay sociólogos que usan la autoridad de la ciencia para respaldar la universalidad la objetividad y el desinterés de la representación burocrática de los problemas esto equivale a decir que cualquier sociólogo que merezca ese nombre es decir que haga aquello que según mi parecer se requiere para tener alguna posibilidad de ser un sujeto de los problemas que plantea acerca del mundo social debe considerar dentro del sujeto la contribución que hacen la sociología y los sociólogos sus propios pares con las mejores intenciones a la producción de los problemas oficiales incluso si esto parece una insoportable señal de arrogancia o una tradición a la solidaridad profesional y a los intereses corporativos en las ciencias sociales como bien sabemos las rupturas epistemológicas a menudo son sociales rupturas con las creencias fundamentales de un grupo y a veces con las creencias centrales del cuerpo de profesionales con el cuerpo de certezas compartidas que son el fundamento de la comunis doctorum opinion practicar la duda radical en sociología es algo parecido a convertirse en un marginal esto sintió sin duda Descartes quien para perplejidad de sus comentaristas jamás extendió su modo tan intérpidamente inaugurado de pensar el reino del conocimiento al de la política véase la prudencia con que habla de Maquiavelo voy a abordar ahora los conceptos palabras y métodos que la profesión emplea para pensar y hablar acerca del mundo social el lenguaje plantea un problema particularmente dramático para el sociólogo se trata en efecto de un inmenso depósito de preconstrucciones naturalizadas por ende de preconstrucciones ignoradas como tales que pueden llegar a funcionar como instrumentos de construcción inconscientes podría tomar aquí el ejemplo de las taxonomías ocupacionales ya sean los nombres de oficios vigentes en la vida cotidiana o las categorías socioeconómicas del INSEE el Instituto Internacional de las Estadísticas y de los Estudios Económicos de Francia un caso ejemplar de conceptualización burocrática del universal burocrático y de manera más general ejemplo de todas las taxonomías grupos etarios jóvenes y viejos y categorías de género que como bien sabemos no están libres de lo orbitario social que los sociólogos utilizan sin pensar demasiado en ellas por ser categorías socialmente compartidas de entendimiento o como en el caso de aquellas que llamé las categorías de juicio profesional el sistema de adjetivos pareados utilizado para evaluar los artículos de los estudiantes o las virtudes de los colegas por digo 1988 a 194 255 aquellos que pertenecen a la corporación profesional lo que no excluye su fundamento en última instancia en homologías estructurales es decir en las oposiciones fundamentales del espacio social tales como raro banal único común etc pero yo creo que uno debe ir más allá y poner en cuestión no solo clasificaciones de ocupaciones y los conceptos utilizados para designar clases de quehaceres sino el concepto mismo de ocupación en sí o de profesión que ha suministrado la base a toda una tradición de investigación que para algunos se erige como una suerte de divisa metodológica soy muy consciente de que el concepto de profesión y sus derivados profesionalismo profesionalización etc han sido severa y provechosamente cuestionadas por las obras de Magali Sarfati Larson 1977 Randall Collins 1979 Elliot Bridson 1986 y en particular Andrew Abbott 1988 quien ha llamado la atención entre otras cosas acerca de los conflictos endémicos del mundo de las profesiones igualmente creo que debemos ir más allá de esta crítica por muy radical que sean y tratar como hago yo de reemplazar este concepto por el de campo la noción de profesión es de lo más peligrosa porque tiene a su favor como siempre en estos casos toda la apariencia de neutralidad y porque su uso ha sido un avance sobre el revoltijo o el bien de Parsons hablar de profesión es ceñirse a una realidad verdadera un conjunto de personas que llevan el mismo nombre son todos abogados por ejemplo tienen un estatus económico aproximadamente equivalente y lo que es más importante se organizan en asociaciones profesionales dotadas de un código de ética cuerpos colegiados que definen las reglas de admisión etc. profesión es un concepto popular que ha sido acríticamente contrabandeado al lenguaje científico y que importa a este todo un inconsciente social es el producto social de un trabajo histórico de construcción de un grupo y de una representación de los grupos que se ha deslizado supraticiamente en la ciencia de ese grupo mismo por ello este concepto trabaja también o demasiado bien en un sentido si aceptamos que contuya nuestro objeto encontraremos directorios a mano listas y biografías ya trazadas bibliografías compiladas centros de información y bases de datos ya constituidos por cuerpos profesionales como así también siempre que uno sea un poquito astuto fondos para estudiarlo como suele ocurrir en el caso de los abogados por ejemplo la categoría de profesión se refiere a realidades que son en cierto sentido demasiado reales para ser verdad pues capta al mismo tiempo una categoría mental y una categoría social ambas socialmente producidas únicamente suplantando u obliterando todo tipo de diferencias y contradicciones económicas sociales y étnicas que hacen de la profesión de abogado por ejemplo un espacio de competencia y de lucha todo resulta diferente y mucho más difícil si en lugar de adoptar la noción de profesión me tomo en serio el trabajo de agregación y de imposición simbólica que fue necesario para producirla y la trató como un campo esto es como un espacio estructurado de fuerzas y luchas sociales como se toma una muestra en un campo si siguiendo el canon dictado por la metodología ortodoxa uno toma una muestra aleatoria mutila el objeto que busca construir si en el estudio del campo jurídico por ejemplo uno no toma al presidente de la suprema corte o si en una indagación en el campo intelectual francés de los años 50 uno deja afuera a Jean-Paul Sartre o a la Princeton University en un estudio de la Academia Estudionense su campo está destruido en la medida en que estas personas o instituciones marcan por sí solas una posición crucial hay posiciones en un campo que solo admiten un ocupante pero que comandan toda la estructura con una muestra aleatoria o representativa de artistas o intelectuales concebidos como parte de una profesión en cambio no problem si ustedes aceptan la noción de profesión como un instrumento en lugar de como un objeto nada de esto crea ninguna dificultad en la medida en que lo toman tal como se presentan lo dado los reverenciados datos de los sociólogos positivistas se presenta a ustedes sin dificultad todo va suavemente todo se da por sentado las puertas y las bocas se abren de par en par ¿qué grupo podría derribar el registro sacralizador y naturalizador del científico social? los estudios de obispos o de líderes corporativos que tácitamente aceptan la problemática de la iglesia o de los negocios reclutarán el apoyo del episcopado y del consejo de negocios y los cardenales y líderes corporativos que celosamente lleguen a comentar sus resultados nunca dejarán de conceder un certificado de objetividad al sociólogo que tiene éxito en dar realidad objetiva es decir publican a la representación subjetiva que tienen de su propio ser social en suma en tanto permanezcan dentro del dominio de las apariencias socialmente constituidas y sancionadas y este es el orden al que pertenece la noción de profesión tendrán todas las apariencias de su parte incluso la de cientificidad por el contrario en cuanto emprendan el trabajo sobre un objeto construido genuino todo resultará difícil el progreso teórico genera dificultades metodológicas asociadas los metodólogos por su parte no tendrán dificultad en encontrar suficientes cabos sueltos en las operaciones que deben llevarse a cabo para captar el objeto construido lo mejor que se pueda la metodología es como la ortografía de la que en francés decimos c'est la ciencia de Sam es la ciencia de los astros consiste en un compendio de errores respecto de los cuales uno sería un estúpido para cometer la mayoría de ellos entre estas dificultades está la cuestión de las fronteras del campo los positivistas más usados resuelven esta cuestión cuando no omiten plantear la pura y simplemente utilizando listas preexistentes mediante lo que ellos llaman una definición operacional en este estudio llamaré escritor consideraré como una semiprofesión sin ver que la cuestión de la definición tal y tal no es un verdadero escritor está en juego dentro del objeto mismo hay una lucha dentro del objeto acerca de quién es parte del juego quién merece en realidad el título escritor la noción misma de escritor pero también la de abogado médico o sociólogo a pesar de todos los esfuerzos de codificación y homogeneización a través de la certificación está en juego en el campo de los escritores o abogados etc la lucha por la definición legítima cuya cuestión la palabra definición lo dice es la frontera las fronteras el derecho de admisión en ocasiones el número clasus es una propiedad universal de los campos la resignación en Cristian tiene todas las apariencias de su parte y recibe toda la aprobación porque evitando la construcción autoconsciente deja las operaciones cruciales de la construcción científica la elección del problema y la elaboración de conceptos y de categorías analíticas al mundo social tal cual es al orden establecido y así cumple aunque solo sea por defecto una función inta esencialmente conservadora de ratificación de la doxa entre todos los obstáculos que se interponen en el camino del desarrollo de una sociología científica uno de los más formidables es el hecho de que se lleguen a los descubrimientos científicos genuinos al costo más alto y los beneficios más bajos no solo en los mercados comunes de la existencia social sino con demasiada frecuencia en el mercado académico de que podría esperarse una mayor autonomía como he tratado de mostrar en relación con los costos y beneficios sociales y científicos diferenciales de las nociones de profesión y de campo a menudo es necesario para producir ciencia sobrepasar las apariencias de cientificidad e incluso contradecir las normas en vigor y desafiar los criterios usuales del rigor científico las apariencias siempre están a favor de lo aparente la verdadera ciencia a menudo no consiste tanto en mirar hacia adelante y mover la ciencia en esa dirección sino en tomar el riesgo de no desplegar todos los signos exterior de cientificidad que más de una vez lo olvidamos son muy fáciles de impostar entre otras razones porque los imbéciles o demiábiles como lo llama pascal aquellos que se detienen en las violaciones de los canones de la metodología elemental se ven arrastrados por su confianza positivista a percibir como otros tantos errores y efectos de la incompetencia o de la ignorancia aquellos que son opciones metodológicas fundadas en una negativa deliberada a usar las puertas de emergencia de la metodología no es necesario decir que la reflexividad obsesiva que es condición de una práctica científica orgullosa nada tiene en común con la falsa radicalidad del cuestionamiento de la ciencia que prolifera hoy estoy pensando en aquellos que introducen la antigua crítica filosófica de la ciencia más o menos actualizada para ajustarse a la moda imperante en la ciencia social estadounidense cuyo sistema inmune ha sido paradójicamente destruido por varias generaciones de metodología positivista entre estas críticas hay que conceder un lugar especial a las de los etnometodólogos por más que en algunas de sus formulaciones convergen con las conclusiones de quienes reducen el discurso científico a estrategias retóricas acerca de un mundo reducido a su vez al estado de un texto el análisis de la lógica de la práctica y de las teorías espontáneas de las que se provee para dar sentido al mundo no es un fin en sí mismo no más que la crítica de las presuposiciones de la sociología ordinaria es decir irreflexiva especialmente en sus cursos de los métodos estadísticos es un momento absolutamente decisivo pero sólo un momento de la ruptura con las presuposiciones del sentido común lego y académico si es preciso objetivar los esquemas del sentido práctico no lo es con el propósito de probar que esa sociología puede ofrecer sólo un punto de vista sobre el mundo entre muchos ni más ni menos científico que cualquier otro sino para arrebatar la razón científica del abrazo de la razón práctica para evitar que esta última contamine a la primera para no tratar como un instrumento científico lo que tendría que ser el objeto del conocimiento esto es todo lo que constituyen el sentido práctico del mundo social las presuposiciones los esquemas de percepción y comprensión que dan al mundo vivido su estructura tomar como objeto el entendimiento del sentido común y la experiencia primaria del mundo social como una aceptación no ética de un mundo que no está constituido como un objeto frente a un sujeto es precisamente el medio de evitar quedar atrapado dentro del objeto es el medio para someter a escrutinio científico todo lo que hace posible la experiencia tóxica del mundo esto es no sólo la representación pre-construida de este mundo sino también los esquemas cognitivos que subyacen a la construcción de esta imagen y aquellos entre los etnometodólogos que se contentan con la mera descripción de esta experiencia sin cuestionar las condiciones sociales que la hacen posible es decir la correspondencia entre las estructuras sociales y las estructuras mentales la estructura objetiva del mundo y las estructuras cognitivas a través de las cuales este último es aprehendido no hacen más que repetir los cuestionamientos más tradicionales de la filosofía más tradicional acerca de la realidad de la realidad para sopesar las limitaciones de esta semblanza de la radicalidad que su populismo epistémico les impone debido a su rehabilitación del pensamiento común solo tenemos que observar que los etnometodólogos no han visto nunca las implicaciones políticas de la experiencia tóxica del mundo que en tanto que aceptación fundamental del orden establecido situada fuera del alcance de la crítica es el fundamento más seguro de un conservadurismo incluso más radical que aquel que trabaja para establecer una ortodoxia política 4 el doble vínculo y la conversión el ejemplo que acabo de dar respecto de la noción de profesión no es sino un caso particular de una dificultad general de hecho es la tradición académica de la sociología en su totalidad lo que debemos cuestionar todo el tiempo y aquello de lo que debemos desconfiar metódicamente de allí el doble pin en que todo su lo digno de ese nombre queda atrapado sin los instrumentos intelectuales que le son legados por su tradición académica es poco más que un aficionado un autodidacta un intuitivo y por cierto no el mejor equipado de todos los legos dada la limitada extensión de las experiencias sociales de la mayor parte de los académicos pero al mismo tiempo esos instrumentos lo mantienen en el peligro constante de no hacer más que sustituir la doxa ingenua del sentido común de los legos por la no menos ingenua doxa del sentido común académico aquel que imita como un loro con una jerga técnica y bajo la tramposa apariencia oficial del discurso científico el discurso del sentido común esto es lo que llamo el efecto diafoirus no es fácil escapar a los cuernos de este dilema esta alternativa ante la ignorancia inerme del autodidacta privado de instrumentos de construcción científica y la pseudo ciencia del pseudo científico inadvertida y acríticamente acepta categorías de percepción ligadas a un determinado estado de las relaciones sociales conceptos semicontuidos que toma directamente del mundo social nunca se siente tanto esta contradicción como en el caso de la etnometodología donde debido a la diferencia entre las tradiciones culturales y el extrañamiento resultante uno no puede vivir como en sociología bajo la ilusión del entendimiento inmediato en este caso o bien uno no ve nada o bien se queda con las categorías de percepción y el modo de pensar el legalismo de los antropólogos de sus predecesores quienes a menudo lo recibieron a su vez de otra tradición académica la del derecho romano por ejemplo todo esto nos inclina hacia una suerte de conservadurismo estructural que conduce a la reproducción de la doxa académica de allí la peculiar antinomia de la pedagogía de la investigación debe transmitir tanto instrumentos probados de construcción de la realidad problemáticas conceptos técnicas métodos como una formidable disposición crítica una inclinación a cuestionar despiadadamente tales instrumentos por ejemplo las taxonomías subpasionales del quince u otras que no son dadas como regalo del cielo ni se ofrecen listas para usar fuera de toda realidad no hace falta decir que como con todo mensaje las chances de que esta pedagogía tenga éxito varían sustancialmente de acuerdo a las exclusiones socialmente contribuidas de sus receptores la situación más favorable para su transmisión se presenta cuando uno está frente a gente que combina un dominio avanzado de la cultura científica y cierta rebeldía contra o distancia de esa cultura por lo general arraigada en una experiencia extrañada del universo académico que los empuja a no comprarla a su precio de expendio o simplemente a una forma de resistencia contra la representación aséptica y test realizada del mundo social que ofrece el discurso dominante en sociología Aaron Sikurel es una buena ilustración de ello ha rondado con delincuentes en los barrios bajos de los ángeles durante el tiempo suficiente en su juventud como para estar espontáneamente inclinado a cuestionar la representación oficial de la delincuencia sin duda es esta íntima familiaridad con ese universo unida a un sólido conocimiento de las estadísticas y de las prácticas estadísticas el elemento que lo predispuso a plantear a las estadísticas de delincuencia preguntas que todos los preceptos metodológicos del mundo han sido incapaces de generar Sikurel 1968 a riesgo de parecer un partidario de llevar la duda radical a una expresión hiperbólica me gustaría abocar una vez más las perniciosas formas que el pensamiento indolente puede adoptar en sociología tengo en mente un caso muy paradójico donde un pensamiento crítico como el de Marx funciona en el estado de impensado impensé no solo en las mentes de los investigadores y esto se aplica tanto a los defensores como a los críticos de Marx sino también dentro de la realidad que registran como pura hipótesis observacional llevar adelante sondeos sobre las clases sociales sin ninguna reflexión ulterior acerca de su existencia o no existencia su dimensión y si son o no antagónicas como se ha hecho más de una vez sobre todo con el objetivo de desacreditar la teoría marxista esto marca como objeto inadvertidamente las huellas en la realidad de los efectos ejercidos por la teoría de Marx en particular por medio de las actividades de los partidos y sindicatos que han trabajado para hacer surgir la conciencia de clase lo que estoy diciendo sobre el efecto teoría que la teoría de clase pueda haber ejercido y de que la conciencia de clase tal como la medimos empíricamente es en parte un producto no es más que una ilustración particular de un fenómeno más general debido a la existencia de una ciencia social y de prácticas sociales que proclaman su parentesco con esta ciencia tales como las encuestas de opinión los consejos mediáticos la publicidad etcétera pero también a la pedagogía e incluso con frecuencia cada vez mayor a la conducta de los políticos o de los funcionarios de gobierno los hombres de negocios y los periodistas dentro del mundo social mismo hay cada vez más agentes que invocan un conocimiento académico sino científico en sus prácticas y lo que es más importante en su trabajo de producción de representaciones del mundo social y de manipulaciones de esas representaciones así que la ciencia corre el peligro cada vez mayor de registrar inadvertidamente el resultado de prácticas que pretenden derivarse de la ciencia finalmente y de manera más sutil sucumbir a los hábitos de pensamiento incluso a aquellos que bajo otras circunstancias pueden ejercer un poderoso efecto de ruptura sólo puede conducir a formas inesperadas de ingenuidad no vaciladré en decir que el marxismo en sus usos sociales más comunes constituye a menudo la forma para excelencia de lo académicamente preconstruido porque está por encima de la suficacia supongamos que nos ponemos a estudiar la ideología legal religiosa o profesoral la misma palabra ideología supone marcar un quiebre con las representaciones que los agentes pretenden dar a su propia práctica significa que no deberíamos tomar sus declaraciones al pie de la letra que tienen intereses etc pero en su violencia inoclasta la palabra nos lleva a olvidar que la dominación de la que debemos arrancarnos para objetivar logra ejercerse en gran medida en tanto es desconocida como tal por tanto nos hace olvidar que debemos reintroducir en el modelo científico el hecho de que la representación objetiva de la práctica tuviese que ser construida contra la experiencia primaria de la práctica o si lo prefieren que la verdad objetiva de esta experiencia es inaccesible a la experiencia misma Marx nos permite abrir de un portazo las puertas de la doxa de la adherencia tóxica a la experiencia primaria pero detrás de esta puerta yace una trampa y el temiábile que confía en el sentido común académico olvida retornar a la experiencia primaria que la construcción académica había puesto entre paréntesis y dejado a un lado la ideología realmente a esta altura haríamos mejor en llamarla de alguna otra manera no se nos parece como tal a nosotros y a sí misma y es este desconocimiento el que le da su eficacia simbólica en suma no alcanza con romper con el sentido común ordinario o con el sentido común académico en su forma habitual debemos romper también con los instrumentos de ruptura que niegan la experiencia misma contra la cual han sido construidos esto debe hacerse para elegir modelos más completos que abarquen tanto la ingenuidad primaria como la verdad objetiva que esa ingenuidad oculta y en la que se detienen los temiábiles aquellos que piensan que son más astutos que nadie engañados por otra forma de ingenuidad no puedo contenerme de decir aquí que la excitación de ser astuto desmitificador y desmitificado de hacer el papel del desencantado desencantador es un ingrediente crucial en buena parte de las vocaciones sociológicas y el sacrificio que el riguroso método exigen es por ello de lo más costoso no hay riesgo de sobreestimar la dificultad y los peligros cuando se trata de pensar el mundo social la fuerza de lo preconstruido reside en el hecho de que estando escrito tanto en las cosas como en las mentes se representa bajo el manto de lo auto deidente que pasa desapercibido porque por definición se da por sentado la ruptura requiere una conversión de la mirada de uno y es posible decir acerca de la enseñanza de la sociología que primero debiera dar nuevos ojos como han dicho a veces los filósofos iniciáticos la tarea es producir si no una nueva persona al menos una nueva mirada un ojo sociológico y esto no puede hacerse sin una genuina conversión una metanoía una revolución mental una transformación de la propia visión del mundo social en su totalidad lo que se llama ruptura epistemológica es decir la puesta entre paréntesis de las preconstrucciones habituales y de los principios comúnmente en funcionamiento en la elaboración de dichas construcciones a menudo presupone una ruptura con modos de pensar conceptos y métodos que tienen a favor toda la apariencia del sentido común del sentido ordinario y del buen sentido científico todo aquello que la traición positivista dominante honra y reverencia ustedes seguramente comprenderán que cuando uno está convencido como yo de que la tarea más decisiva de la ciencia social y por tanto de la enseñanza de la investigación en ciencias sociales es establecer como norma fundamental de la práctica científica la conversión del pensamiento la revolución de la mirada la ruptura con lo preconstruido y con todo aquello que lo apuntala en el orden social y en el orden científico se está condenado a la sospecha permanente de querer ejercer un magisterium profético y exigir una conversión personal agudamente consciente de las contradicciones específicamente sociales de la empresa científica tal como he tratado de describirla cada vez que juzgo un trabajo de investigación suelo preguntarme a mí mismo si debiera tratar de imponer la visión crítica que a mí me parece la condición necesaria de construcción de un objeto científico genuino poniendo en movimiento una crítica del objeto preconstruido que probablemente parezca un coup de force una suerte de anglos intelectual esta dificultad es muy seria porque en las ciencias sociales el principio de los errores casi siempre se fundan al menos en mi experiencia en disposiciones socialmente constituidas así como en miedos y fantasías sociales de manera que siempre es difícil pronunciar públicamente un juicio crítico que más allá de las prácticas científicas toque las discusiones más profundas del hábitus aquellas íntimamente ligadas a los orígenes sociales y étnicos al género y también al grado de consagración académica previo tengo en mente aquí la humildad exagerada de algunos investigadores más frecuente entre las mujeres que entre los hombres o entre aquellos que provienen de un trasfondo social modesto como decimos a veces y no es menos fatal que la arrogancia en mi opinión la postura correcta consiste en una combinación altamente improbable de una determinada ambición que lleva a uno a adoptar una mirada amplia agua grande y la modestia indispensable para enterrarse en el más completo detalle del objeto así el director de investigación que realmente quiera cumplir su función tendrá a veces que adoptar el papel de confesor o gurú en francés decimos director de conciencia un papel bastante peligroso que no tiene justificación bajando de nuevo a la realidad a quien ve demasiado lo grande e inyectando más ambición en quienes se dejan atrapar en la seguridad de emprendimientos fáciles y humildes de hecho la ayuda más decisiva que el investidor novato puede esperar de la experiencia es aquella que lo anime a tomar en cuenta en la definición de su proyecto sus condiciones reales de realización es decir los medios que tiene a su exposición especialmente en términos de tiempo y competencia específica dada la naturaleza de sus experiencias sociales y de su formación y las posibilidades de acceso a los informantes y a la información documentos y fuentes etc. con frecuencia es solo en la conclusión de un prolongado trabajo de socioanálisis a través de toda una secuencia de fases de sobreinvestiduras y desposeimientos que el ajuste ideal entre un investigador y su objeto puede lograrse la sociología de la sociología cuando adopta la forma muy concreta de la sociología del sociólogo de su proyecto científico de sus ambiciones y omisiones de sus audacias y miedos no es un suplemento o una especie de lujo narcisista la toma de conciencia de las discusiones favorables o desfavorables asociadas a los propios orígenes sociales con su trasfondo académico y de género ofrece la oportunidad aún si es limitada de llegar a controlar tales disposiciones incluso así son incontables los trucos de las pulsiones sociales y hacer una sociología del propio universo a veces puede ser otra manera más perversa de satisfacer de modo indirecto esos impulsos reprimidos por ejemplo un ex teólogo que se hizo sociólogo puede experimentar una especie de regresión y empezar a hablar como teólogo o peor aún usar la sociología como un arma para establecer sus pasadas posiciones teológicas lo mismo puede ocurrir con un ex filósofo también él corre el riesgo de encontrar en la sociología de la filosofía el modo encubierto de liberar las guerras filosóficas por otros medios 5 objetivación participante lo que he llamado objetivación participante que no hay que confundir con la observación participante es sin duda el ejercicio más difícil de todos porque requiere de un quiebre con las adherencias y adhesiones más profundas e inconscientes aquellas que menudo confieren a los objetos el interés que tienen por ellos quienes los estudian es decir aquellos que menos quieren conocer sobre su relación con el objeto que tratan de conocer es el ejercicio más difícil pero también el más necesario porque como intenté hacerlo en Homo Academicus Bordeaux 1988 el trabajo de objetivación toca en este caso un objeto muy peculiar dentro del cual están inscritos algunos de los determinantes sociales más poderosos de los principios mismos de aprehensión de cualquier objeto posible por un lado el interés específico asociado a ser miembro del campo académico y a ocupar una posición específica en dicho campo y por el otro las categorías socialmente constituidas de percepción del mundo académico y del mundo social categorías del entendimiento profesoral que como dije antes pueden proporcionar el fundamento de una estética por ejemplo el art confiar el arte académico o de una epistemología como la epistemología del resentimiento que haciendo de una necesidad una virtud valora siempre las pequeñas prudencias del rigor positivista contra todas formas de audacia científica sin tratar de explicar aquí todas las enseñanzas que una sociología reflexiva puede estar de tal análisis me gustaría sugerir tan solo una de las suposiciones mejor escondidas de la empresa científica que el trabajo sobre dicho objeto me forzó a descubrir y cuya consecuencia inmediata prueba de que la sociología de la sociología es una necesidad no un lujo fue un mejor conocimiento del objeto en sí en una primera fase de mi trabajo yo había erigido un modelo del espacio académico como un espacio de posiciones vinculadas por relaciones de fuerza específicas a la manera de un campo de fuerzas y al mismo tiempo un campo de luchas por preservar o transformar dicho campo de fuerzas pude haberme detenido allí pero algunas observaciones que había hecho en el pasado en el curso de mi trabajo etnográfico en Argelia me sensibilizaron hacia el epistemocentrismo asociado con el punto de vista académico además me vi forzado a revisar mi empresa debido a la incomodidad que en el momento de publicarla me producía el sentimiento de haber cometido una especie de deslealtad al elevarme como observador por encima de un juego que aún estaba jugando entonces experimenté de un modo particularmente punzante lo que estaba implícito en la pretensión de adoptar la postura del observador imparcial ubicuo e invisible al mismo tiempo en tanto que se disimula detrás de la impersonalidad absoluta de los procedimientos de investigación capaz por ende de adoptar un punto de vista cuasi divino sobre colegas que al mismo tiempo son competidores al objetivar la pretensión de posición regia que convierte a la sociología en un arma en las luchas internas al campo en lugar de un instrumento de conocimiento de tales luchas y por ende el propio sujeto como inocente que no importa lo que hagan nunca deja de librarlas me di a mí mismos medios para reintroducir en el análisis la conciencia de las presuposiciones y prejuicios asociados con el punto de vista local y localizado de alguien que construye el espacio de los puntos de vista la conciencia de los límites de la objetivación objetivista me hizo descubrir que existe dentro del campo social y particularmente dentro del mundo académico todo un nexo de instituciones cuyo efecto es tornar aceptable la brecha entre la verdad objetiva del mundo y la verdad vivida de lo que somos y hacemos en él todo aquello que los sujetos objetivados suscitan cuando confrontan el análisis objetivista diciendo que las cosas no son así en este caso existen por ejemplo sistemas colectivos de defensa que en universos donde todos luchan por el monopolio sobre un mercado en el que todos los consumidores de uno son también sus competidores y la vida es por tanto muy dura nos permiten aceptarnos a nosotros mismos al aceptar los subterfugios o gratificaciones compensadores ofrecidos por el medio ambiente es esta doble verdad objetiva y subjetiva la que constituye toda la verdad del mundo social si bien vacilo un poco me gustaría evocar a manera de ilustración final una presentación hecha aquí hace algún tiempo sobre un debate televisivo post electoral un objeto que debido a su aparente facilidad todo lo referido a él se presta de inmediato a la intuición inmediata presenta muchas de las dificultades con las que un sociólogo puede tropezar ¿cómo hemos de ir más allá de la descripción inteligente? es el tipo siempre expuesto a ser redundante con el mundo al decirte mal armé es grande el peligro en verdad de reafirmar en un lenguaje distinto aquello que los agentes involucrados ya han dicho o hecho y tener significados de primer grado hay una dramatización de la espera de los resultados hay una lucha por el significado de los resultados etc o ya fuera simple o pomposamente identificar los significados que son el producto de intenciones conscientes que los agentes mismos podrían declarar si tuviesen tiempo y no terminan mostrar su juego pues estos últimos saben muy bien al menos en el práctica pero cada vez menos de modo consciente que en una situación donde lo que está en juego es imponer la representación más favorable de la propia exposición la aceptación pública del fracaso como acto de reconocimiento es imposible de hecho saben también que para hablar con propiedad los guarismos y sus significados no son hechos universales y que la estrategia que consiste en negar lo obvio el 54% es mayor que el 46% si bien parecida destinada al fracaso conserva un grado de validez el partido X ganó pero el partido Y no perdió en realidad X ganó pero no tan limpiamente como en elecciones previas o por un margen menor del que había sido anunciado etc ¿Pero es esto lo que realmente importa? Aquí la cuestión del quiebre se plantea con especial prominencia dado que el analista está contenido dentro del objeto de sus competidores en la interpretación del objeto y estos competidores pueden incluso invocar la autoridad de la ciencia Se plantea de forma particularmente aguda porque en contraste con lo que ocurre en otras ciencias una mera construcción incluso una descripción construida es decir una determinada a capturar los rasgos relevantes y solo esos no tiene el valor intrínseco que asume en el caso de la descripción de una ceremonia ritual secreta entre los hobbies o de la coronación de un rey en la edad media la escena ha sido vista y entendida en cierto nivel y hasta cierto punto por 20 millones de telespectadores y el registro da una lectura de ella cuya precisión no puede igualar ninguna transcripción positivista de hecho no podemos escapar de la serie indefinida de interpretaciones mutuamente refutables el hermeneuta está envuelto en una lucha entre hermeneutas que compiten por tener la última palabra sobre un fenómeno o un resultado a menos que realmente construyamos el espacio de las relaciones objetivas de estructura que expresan los intercambios comunicacionales que observamos directamente interacción la tarea consiste en captar la realidad escondida que se vela a sí misma al develarse y sólo se ofrece a los observadores bajo la forma anecdótica de la interacción que la oculta ¿qué significa todo esto? ante nuestros ojos tenemos un conjunto de individuos designados por sus apellidos el señor Amar periodista el señor Ramón historiador el señor X politólogo y así sucesivamente que intercambian como solemos decir declaraciones aparentemente pasibles de un análisis del discurso y donde todas las interacciones visibles al parecer proporcionan las herramientas necesarias para su propio análisis sin embargo la escena que se desata en el estudio de televisión las estrategias que los agentes despliegan para ganar el combate simbólico por el monopolio de la imposición del veredicto o la reconocida capacidad de decir la verdad sobre la cuestión en juego en el debate son la expresión de relaciones objetivas de fuerza entre los agentes involucrados o para ser más preciso entre los distintos campos en los que estos están implicados y en los que ocupan posiciones de diversa reputación en otras palabras la interacción es la resultante visible y puramente fenoménica de la intersección de campos jerarquizados el espacio de interacción funciona como una situación del mercado lingüístico y podemos descubrir los principios que subyacen a sus propiedades coyunturales primero se trata de un espacio preconstruido la composición social del grupo de participantes está determinada de antemano para comprender qué puede ser dicho y especialmente qué no puede ser dicho en el estudio uno debe conocer las leyes de formación del público de hablantes quienes quedan excluidos y quienes se excluyen a sí mismos la censura más radical es la ausencia de manera que debemos considerar las relaciones de representación tanto en el sentido estadístico como en el sentido social de las diversas categorías género edad ocupación educación etc y por ende las chances de acceso al habla medidas por la cantidad de tiempo que utiliza cada uno una segunda característica es la siguiente el periodista ejerce una forma de dominación coyuntural no estructural sobre el espacio de juego que ha construido y donde desempeña el papel del árbitro que impone normas de objetividad y neutralidad sin embargo no podemos detenernos aquí el espacio de interacción es el locus donde se lleva a cabo una interacción entre varios campos en su lucha por imponer la interpretación imparcial es decir por hacer que los espectadores reconozcan la suya como la visión objetiva los agentes tienen a su disposición recursos que dependen de su membresía en campos objetivamente jerarquizados y de su posición dentro de los respectivos campos en primer lugar tenemos el campo político bordigo 1981a en tanto están directamente implicados en el juego y por tanto directamente interesados y así se los ve se percibe se percibe de inmediato a los políticos como juez y parte sospechosos siempre de proponer interpretaciones interesadas secadas y por ende desacreditadas ocupan distintas posiciones del campo político se ubican en este espacio por su membresía en un partido pero también por su estatus en el partido su notoriedad local o nacional su atracción pública etc luego tenemos el campo periodístico los periodistas pueden y deben adoptar una retórica de la objetividad y la neutralidad con la asistencia de los politólogos cuando se amenazan luego tenemos el campo de la ciencia política dentro de la cual los politólogos mediáticos ocupan una posición bastante desprovista de glamour si bien gozan de un prestigio considerable del lado de afuera especialmente de los periodistas a los que dominan estructuralmente le sigue el campo del mercado político representado por los anunciantes y consultores mediáticos que revisten sus evaluaciones de los políticos de justificaciones científicas en último lugar está el campo universitario propiamente dicho representado por especialistas en historia electoral que se han especializado en el comentario de resultados electorales del modo que encontramos una progresión desde los más comprometidos a los más desapegados estructural o estatutariamente el académico es el que tiene más distancia más desapego cuando llega a producir una retórica de la objetividad lo más ética posible como es el caso en estos programas de noticias postelectorales el académico goza de una ventaja estructural sobre todos los demás las estrategias discursivas de los diversos agentes y en particular los efectos retóricos que apuntan a producir una fachada de objetividad dependerán del balance de fuerzas simbólicas entre los campos y de los recursos específicos que la membresía en dichos campos conceda a los distintos participantes en otras palabras se articularán según los intereses específicos y activos diferenciales que los participantes posean en esta particular lucha simbólica por el veredicto neutral en virtud de su posición dentro del sistema de relaciones invisibles que prevalece entre los diferentes campos en los que operan por ejemplo el politólogo tendrá una ventaja como tal sobre el político y el periodista debido a que se le acredita más fácilmente una objetividad y porque tiene la alternativa de apelar a su competencia específica es decir su manejo de la historia electoral para hacer comparaciones puede aliarse al periodista en cuyo caso reforzará y legitimará sus pretensiones de objetividad la resultante de todas estas relaciones subjetivas son relaciones de poder simbólico que se expresan en la interacción bajo la forma de estrategias retóricas son estas relaciones subjetivas las que determinan en su mayor parte quién puede cortar a quién hacer preguntas hablar largamente sin ser interrumpido o desatender a las interrupciones etcétera quién está condenado a estrategias de negación de intereses y de estrategias interesadas a negativos rituales a dar respuesta o a fórmulas estereotipadas etcétera podríamos avanzar un poco más y demostrar cómo el hecho de someter a análisis las estructuras objetivas nos permite explicar las particularidades del discurso y de las estrategias retóricas las complicidades y los antagonismos así como las jugadas intentadas y producidas en suma todo aquello que el análisis del discurso cree ser capaz de comprender sobre la base del mero discurso pero ¿por qué es tan difícil el análisis en este caso? sin duda porque aquellos a quienes el sociólogo pretende objetivar son sus competidores por el monopolio sobre la objetivación objetiva de hecho según los objetos que estudian el sociólogo estará más o menos alejado de los agentes y cuestiones en juego que observan más o menos directamente envuelto en rivalidades con ellos y por ende más o menos tentado de entrar en el juego del metadiscurso bajo el manto de la objetividad cuando el juego que se analiza consiste como en este caso en emitir un metadiscurso acerca de todos los demás discursos de los políticos que proclaman alegremente la victoria electoral del periodista que pretende ofrecer un informe objetivo sobre la distancia entre los candidatos del politólogo y el especialista en historia electoral que pretenden ofrecernos una explicación objetiva del resultante mediante la comparación de los márgenes y tendencias con las estadísticas pasadas y presentes allí donde se tratan en una palabra de ponerse a sí mismo meta por encima del juego a través de la sola fuerza del discurso es tentador usar la ciencia que analiza las estrategias desarrolladas por los distintos agentes para asegurar la victoria de la propia verdad para decir la verdad del juego y así asegurarse la victoria sigue siendo la relación objetiva entre la sociología y política y la politología mediática o para ser más preciso entre las posiciones que los observadores y los observados ocupan en sus campos respectivos y objetivamente jerarquizados lo que determina la percepción del observador especialmente imponiéndole puntos cigos que resultan indicativos de sus propios intereses creados la objetivación de la relación del sociólogo con su objeto es como deja ver este caso condición necesaria del quibre con la predisposición a investir su objeto que sin duda se encuentra en la raíz de su interés por el mismo en cierto sentido es preciso renunciar al uso de la ciencia para intervenir el objeto con el fin de estar en posición de realizar una objetivación que no sea la visión meramente parcial y reduccionista que uno pueda adquirir estando dentro del juego del otro o los demás jugadores sino más bien la visión abarcadora que se adquiere de un juego que es posible captar como tal por haberse retirado de él solo la sociología de la sociología y del sociólogo puede darnos un determinado dominio de los objetivos sociales que es posible perseguir por medio de las metas científicas que buscamos de manera inmediata la objetivación participante que podría postularse como la forma más alta del arte sociológico solo se realiza en la medida en que se la practiquen sobre una objetivación lo más completa posible del interés implícito en objetivar inscripto en el acto de participar como así también sobre la puesta entre paréntesis de este interés y de la representación que sustentan y de la representación Gracias.